en las rivieras del río Selguate, tal y como es el caso de la familia Vázquez, que con cada lluvia se ve más cerca la posibilidad de que el río arrastre su vivienda. Pues sí, pedirle al señor presidente y a las autoridades que nos metan manos, porque si necesitamos los muros, porque tenemos niños y estamos viviendo en alto riesgo. En la zona se ejecuta un dragado en el río Selguate, trabajos que se ven interrumpidos cada vez que se crece el río por la fuerte de sus corrientes. Esas obras ayudan a minimizar el riesgo de desbordamiento de la Selguate, que ya se ha cobrado varias viviendas y vidas humanas. Esa es una asesora que nosotros tenemos cada vez que el río crece. Y a veces hacemos esto, pues, que nos van a pedazos, porque aquí se ha ido de poco en poco. Y sí, le pedimos al señor presidente que nos ayude, pues. No solo el río tiene la capacidad para detener estas obras, sino también los diputados de la Asamblea Legislativa, que son los encargados de aprobar los donativos y préstamos para la construcción de estas bordas de contención. Mientras tanto, Joan y su familia continuarán viviendo con la preocupación de que un día el río se llere su casa. Siempre en temas de prevención ante desastres naturales, el Ministerio de Gobernación, a través del Sistema de Protección Civil, llevará a cabo el quinto simulacro nacional. Las autoridades invitan a toda la población a sumarse el próximo lunes a las 10 de la mañana. También a detectar puntos de resguardo, salida y medidas a tomar ante un sismo de gran magnitud. Y el proyecto habitacional El Espino continúa su avance. Los habitantes de la zona serán los principales beneficiados y aseguran que la oportunidad de contar con un techo seguro y digno es esperanzador. Con 43 años de habitación en la comunidad El Espino, Morena Inglés recuerda los duros momentos que tuvo que vivir junto a los seis miembros de su familia.